Continúa la búsqueda de Marco Antonio, un joven de 32 años quien desapareciera el pasado 14 de agosto. Familiares, amigos y allegados hasta la fecha buscan dar con su paradero. Eleazar Montes, director de Rescate Sonora, comenta que estuvieron apoyando a la familia en el operativo de rescate. Sin embargo, al no encontrar rastros del joven, se procedió a suspender por su parte la actividad. Pero igual, nosotros ya hemos buscado bastante. Nosotros las búsquedas son 15 a 20 días en los que nosotros apoyamos a las familias. De ahí ya empiezan las investigaciones por parte del gobierno. Ellos ya se encargarían de ese tema ahorita, de buscar el cadáver, mejor dicho, como dice usted. O si se encuentra la persona, pues ojalá, primeramente Dios no. Declara que circuló en redes sociales un video en donde se observa cómo violentan a un hombre en el desierto, el cual pudiera ser dicho joven. Por lo que se estuvo buscando en la zona desértica durante dos semanas. A partir del día 17 o 18 fue cuando se empezó de agosto la búsqueda. Y pues se ha parado unos días, otros días no, unos días sí y así, pero pues por el inmenso calor que ha hecho. Pero pues ahorita ya puede estar reflejando un poquito más, pero la búsqueda va a seguir. Por parte de ellos, familiares, de ellos van a seguir, yo pienso, pero nosotros ya descartamos de que pues es muy difícil encontrarlo. Montes comenta que Marco Antonio vivía solo desde hace un año que llegó deportado de Estados Unidos, por lo que no tenía familiares en la ciudad. Menciona que también se estuvo buscando en la ciudad sin tener ningún indicio del joven. Por parte de Rescate Sonora se interrumpirá la búsqueda. Sin embargo, se sabe que la familia continuará apoyados por las autoridades correspondientes. Iván Mesa, Meganoticias.